Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a lunes de Mindset, lunes de mentalidad. Ese es el tema de los lunes por aquí en esta segunda temporada. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo inició esta semana? Yo tengo una semanita bastante intensa. Tengo un viaje mañana martes y voy a estar fuera toda la semana. Así que me estoy organizando para asegurarme que todo fluya bien. Pero por supuesto que quiero estar por aquí todos los días poniéndote al día de las cosas que han pasado, pero sobre todo hablando contigo de los temas que tanto te interesan. En el caso de hoy, que ya estamos atravesando el umbral de la primera mitad del mes de octubre, vamos a empezar a hablar de Black Friday. Vamos a empezar a hablar de uno de los días de más venta a nivel del comercio físico y electrónico en términos generales. Específicamente si tu emprendimiento o tu negocio es un negocio que es sensible a esta fecha. ¿Ok? Y usualmente los negocios que más sensibles son a esta fecha son los negocios de mercancías físicas como ropa, zapatos, artículos del hogar, accesorios, prendas, joyas, perfumes, todo lo que es tangible, físico, que tú compras y te llega por correo o que tú vas a una tienda y compras y te llevas para tu casa usualmente son los que más movimiento tienen. Sin embargo, te tengo que decir que también tengo colegas y yo por mi propia experiencia he tenido excelentes ventas en temporadas como esta. Lo que sucede es que me planifico para que sea, cuando he participado en estos eventos, para que sea coherente con lo que estoy haciendo y sobre todo que no dañe la estrategia de una cosa no dañe la estrategia de otra. Y de hecho, quiero que sepas que este episodio lo estoy haciendo en respuesta a una pregunta que recibí en el fin de semana de una de mis primeras estudiantes, alumnas, Janet, si me estás escuchando, aquí estoy contestando la pregunta que me hiciste, aunque ya yo hablé con ella y ya le di unas recomendaciones más personalizadas. Ella me está pidiendo que por favor, que para el próximo episodio, para el próximo season, para la próxima semana, me pidió que por favor, hablara de cómo mentalizarse para no estar dando descuentos a todo lo que da en Black Friday. Porque usualmente, como el día ha sido llamado, como el día de los descuentos, como el día de la gente volverse loca a salir a comprar masivamente, pues los dueños de negocio hemos adoptado esa generalización y hemos hasta afectado los ingresos del negocio. Y yo conozco personas que después de un supuesto buen día de Black Friday, me dicen vendí brutal, pero no gané prácticamente nada. Fue un evento para mover gente en el negocio, pero no dejó ganancias. Y yo quiero que tú tengas un viernes negro exitoso y que deje ganancias, ¿ok? Para empezar, ¿sabes lo que significa Black Friday? ¿Tienes una idea de por qué se llama Black Friday y no Red Friday o Orange Friday? Resulta que en el mundo de las finanzas y en el mundo de la contabilidad, si tú eres de ese mundo o estás familiarizado con el tema de los números y los estados financieros y cómo cierro el año y el trimestre y esto y lo otro. Tú sabes que cuando la empresa está en negativo o lleva varios meses sin hacer su presupuesto, sin hacer sus ventas o con algún déficit, esos números negativos se ponen en rojo, ¿verdad? Tú ves el estado financiero o ves el balance y lo que representa rojo, significa a simple vista que eso está en negativo, ¿verdad? Y se le llama Black Friday al viernes negro por si no lo sabías, porque era una fecha en la que la mayoría de las empresas que estaban en rojo ponían sus números negros. Cuando tú pones en negro, cuando me voy en negro, significa que dejé de perder, ¿ok? Que hice mis números, que hice mis cuotas, que llegué y sobrepasé, ¿verdad? Que cubrí lo mínimo y llegué a las metas que me establecí o que nos establecimos en el negocio. Así que el origen del Black Friday no es así como que, uy, un viernes negro, qué tenebroso, no. Es realmente lo que simboliza en términos financieros. Es uno de los días que, aunque es una tradición americana, es un día americano, déjame corregir, estadounidense, porque americanos somos todos los que vivimos del lado del charco para acá, estadounidense. La realidad es que esta tradición ha sobrepasado barreras culturales y sí, en lugares donde no se celebra Thanksgiving, se celebra Black Friday. Y en el mundo cibernético está el Cyber Monday, que es el lunes después del fin de semana de Acción de Gracia. Así que no es la excepción, con razón esta chica me hace esta pregunta y tú sabes lo que voy a hacer. Voy a hablar toda la semana de Black Friday. Voy a hacer una serie especial esta semana hablándote de distintos temas de Black Friday. Hoy del Mindset, mañana, martes, vamos a hablar de estrategias puntuales que debes considerar para presentar una oferta irresistible en este Black Friday. El miércoles de Tema Libre vamos a hablar un poquito de la diferencia entre descuentos y valor y cómo hay un debate entre estos dos conceptos y pueden vivir felizmente, pueden llevar la fiesta en paz durante un Black Friday. El jueves vamos a hablar de cómo calentar a tu, los procesos para calentar a tu comunidad y a tus prospectos para comprar en Black Friday. Y el viernes de manifestación vamos a hablar de cómo manifestar, cómo visualizar el resultado de tu cliente primero y el de tu negocio después. Así que ahí te di un preámbulo de los temas de esta semana. Hoy vamos a hablar del Mindset. ¿Ok? Y te hablo del Mindset porque hay un Mindset colectivo y hay un Mindset individual. El colectivo es este que tiene que ver con todo lo que tú has visto desde que tienes recuerdo del Black Friday. A lo mejor tu primer recuerdo de un Black Friday fue que tu mamá o tu tía o tu abuela se metió a una tienda contigo pequeñita o pequeñito y tuviste un revoluz y una fila y tuvieron que esperar afuera. O a lo mejor tú fuiste como yo, que en mi vida vi nada de Black Friday hasta que yo no estaba en el mundo laboral. Y como mi primera experiencia formal laboral fue para una empresa de retail, de servicio a una tienda, para mí era muy particularmente impactante ver la cantidad de descuentos que la tienda hacía, la cantidad de clientes que se aglutinaba afuera. Para mí pues crecí sin saber lo que era Black Friday y cuando llegué al mundo laboral de momento este monstruo existe y a mí me daba hasta terror. Yo buscaba la manera de enfermarme o de hacer algo para no tener que trabajar el Black Friday porque era horrible. Había que llegar de madrugada, había que irse súper tarde en la noche, ese día la tienda quedaba patas arriba. Bueno, en fin, vamos a empezar con tomar conciencia de qué memorias tú tienes de lo que es el Black Friday. Un día de descuento, un día de problema, un día de revolución, un día de perder el día en la calle, un día de qué. Quiero que sepas que la mentalidad con la que llegues al Black Friday impregna las actividades y los resultados de tu propio negocio. Yo no creo en Black Friday en términos de no creer, sino que no celebro. Yo nunca he ido al centro comercial en un viernes negro. A mí nunca me vas a ver de shopping un día de Black Friday a menos que yo no me acuerde que ese es un Black Friday y me ves en el colmado haciendo una compra o algo así, pero por lo general procuro no estar disponible para estar de tiendas en un fin de semana como ese porque a nivel energético en general la gente está como loca en la calle. Pero ahora quiero que sepas que como dueña de negocio te toca trabajar en tu mentalidad y es importante que si tú quieres tener un viernes, una venta de Black Friday potente, poderosa, empieces trabajando con tu mentalidad con el Black Friday. Porque fíjate que al instante que piensas que es una época de descuentos, aunque piensas que vas a vender mucho, puede que vendas mucho malo. Y una venta de mucho malo, a lo que se refiere es que sí, vendí 100 unidades del mismo producto, pero me gané tan poquito y tan poquito que no compensa el esfuerzo de todo lo que hice. Y ahí no es que te queremos, ¿ok? Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la mentalidad de valor versus la mentalidad de descuento. Pero hoy sí te quiero decir que el primer paso para poder tener un resultado diferente a este Black Friday es que te empieces a visualizar un Black Friday distinto. Yo personalmente te voy a decir que ni siquiera voy a estar en Puerto Rico. El weekend de Black Friday no voy a estar, tengo otra cosa. Así que ni siquiera voy a estar en mi casa, en mi país, haciendo lo que de ordinario haría. Así que cualquier evento que tocara el negocio con relación a Black Friday, no lo voy a estar trabajando de forma directa yo, porque tengo este viaje en el camino, en el medio. Pero sí quiero decirte que cuando yo empecé a tener resultados distintos en los viernes de Black Friday fue porque utilicé la estrategia de valor versus descuento, que la vamos a hablar el miércoles, si no me equivoco, en mi proceso de presentar una oferta, ¿ok? Así que te invito a, por un momento, soltar los prejuicios que tienes con relación a que Black Friday es sinónimo de descuentos. Sí, ciertas industrias, ciertos sectores tienen descuentos. Otras tienen ofertas de cosas que nunca han ofrecido y ese es el especial de Black Friday, que es un producto especial que nunca he traído. O que tengo un producto exclusivo que solo vendo una vez al año y solamente en Black Friday. O a lo mejor en Black Friday con la compra de este producto te regalo esto u otro, ¿verdad? Seguimos aumentándole el valor, pero no pensando en descuento. Y la gente ya, por ser Black Friday, tiene una predisposición a gastar, a comprar. Por ser Cyber Monday, quieren aprovechar lo que tú vas a ofrecer. Así que te invito a tener un momento de reflexión sobre cuáles son tus creencias con relación a esta fecha. Creencias como, ay, es que mi nicho no es sensible a esa fecha. Ay, es que en mi caso, como yo no brego con mercancía física, lo mío es servicio, eso no pega. Ojo, puedes estar dejando un buen pedazo del pastel de la época de más ventas del año por una tonta creencia de que eso no te aplica, de que eso no es tu caso, ¿ok? Así que vamos a trabajar con esa mentalidad. Vamos a empezar a visualizar qué es lo que realmente tú quieres en ese Black Friday que viene. Si es que vas a participar, que te invito a que lo hagas. ¿Qué tú quieres? Un montón de ventas. Si pones el enfoque en las ventas, que no está mal que te enfoques en vender, pero que tu foco esté trascendiendo las ventas. Que no sea cuánto vas a vender, sino cuánto vas a ayudar. De qué manera esto que vas a ofrecer va a transformar la vida de personas cuya vida o lo que sea que tú afectes, eso está dentro de tu propia misión personal de cómo ayudarles a mejorar su vida. Así que, habiendo dicho esto, te invito a tener una mentalidad abierta a que desde ahora, aunque no sepas exactamente lo que vas a ofrecer y aunque no entiendas cómo lo vas a hacer, confía que voy a darte mucha información valiosa durante esta semana. Pero sobre todo, quítate de la cabeza que Black Friday es sinónimo de descuentos, es sinónimo de números negros. Y eso significa que si tú te has ido negativo en los últimos meses o has tenido unos meses flojos, este es el mes de recuperar. Y más adelante ya vamos a hablar de un poquito de las estrategias. Mañana mismo vamos a hablar de estrategias un poquito más puntuales con relación a Black Friday, pero nada de esto va a funcionar, nada de tus estrategias, nada de tus ofertas, mientras tú sigas con la misma mentalidad. La misma mentalidad. La mentalidad de que esto es descuento, de que voy a tener que darlo, entonces tras que voy a dar descuento lo voy a tener que dar bien bajito porque si tú apelas solo a que el estímulo de comprarte sea el descuento del producto, probablemente estás tú misma cancelando la energía y el flujo constante de manifestación en tu negocio. Porque cuando el cliente está listo para pagarte X cantidad, tú vienes y le metes un descuento y dejas de ganarte. Así que ya la forma de entregar el servicio se va a ver afectada, la forma de entregar el producto no va a ser la misma experiencia. Así que vamos a quitarnos de la cabeza que se trata de dar descuento y vamos a pensar qué podrías crear. ¿Qué podrías crear en este Black Friday? Piensa en una oferta de algo que ya tengas pero que lo puedas empaquetar de otra forma, que le puedas poner un número, incluso un ticket bajito. No dándole descuento a lo que tienes, sino inventándote algo, que fue lo que le recomendé a esta chica que me hizo la pregunta. Invéntate algo que no te consuma mucho tiempo entregar y véndelo como un ticket bajito. Y a la gente que te compra ese producto con su ticket bajito, más adelante le ofrece otro producto de otro ticket más alto, pero tu propósito es conseguir que pases la tarjeta en Black Friday, que se hagan tus clientes, que haya una conversión. Así que vamos a empezar a liberar esos pensamientos, agradecerlos y a soltarlos porque esas creencias no son ni tuyas. A lo mejor es una abuela, una tía, tu mamá, un papá, el que repitió eso una y otra vez y tú te lo terminaste creyendo. ¿Ok? Y esa es mi reflexión para ti en el lunes de Mindset. Vamos a cambiar una mentalidad de gastar por una mentalidad de ganar. Vamos a cambiar una mentalidad de descuento por una mentalidad de valor y así por el estilo vamos a continuar esta conversación toda la semana. Con esto, sigo hablando aquí, me coge media hora como los últimos episodios y no puede ser. Que tengas un feliz inicio de semana si este episodio fue de valor para ti. Sácalo un screenshot, súbelo tus historias, compártelo y taguíame como aroba remuncia feliz. Y bueno, con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!